Y aquí en Jojutla también, fíjense que la Profeco instaló una báscula para comprobar que los productos tengan el peso adecuado, lo que usted paga por ellos. Por gestión y solicitud de la Administración de Mercados de aquí de Jojutla, la Procuraduría Federal del Consumidor, mejor conocida como Profeco, a través del personal de supervisión, colocó en este mercado una báscula itinerante que permite al consumidor verificar el peso de los productos adquiridos. Es itinerante, no vaya a llevarse usted la báscula, está para que todo mundo pruebe y vea lo que está comprando. Ahí se informó que la colocación de esta báscula es con el fin de generar acciones para trabajar de manera coordinada en beneficio de los consumidores. El personal de Profeco vino a instalar esta báscula, es un tema que fue aceptado por los propios comerciantes, porque finalmente eso le da certeza al consumidor. Y bueno, ¿y dónde está la báscula? A ver, déjame ver, dice José Antonio Gama Baena, Administrador de Mercados, informó que derivado de reuniones pasadas, bueno, se acordó la instalación de esta báscula para verificar la venta de kilos completos. Bueno, está bien, ¿y dónde está la báscula? Dice aquí, que va a estar rolando en diferentes puntos de los mercados. Sí, pero debe estar en algún punto específico un día, en otro, otro día, así, ¿no? Pero bueno, usted vaya al mercado y pregunte, ¿dónde está la báscula? A ver, ahí podemos identificar qué pasillo es ahí. Ah, ese es el pasillo central, ¿no? Ese es el pasillo central, si usted entra y ve la báscula ahí, es para que vaya, compre, regrese, pese lo que usted compró, y si no es el 100% de lo que usted compró, vaya, reclame y diga, me diste de menos. Muy buena idea esta, ¿eh? Sí, extraordinaria idea. Ándale, ciudadano, así es, así es. Bueno, pues no lo pierda de vista y hay que pedir que esto se aplique en todos los mercados, ¿no? Para que estemos seguros. Mire, decíamos al inicio la desconfianza de la autoridad en materia de seguridad, pero la desconfianza en México es para todo, para el comerciante que te vende, para el que te lava el auto, para el banco, para cualquier cosa. Eso es un asunto ya de cultura, pero de toda la vida. Aquí en nuestro país, lamentablemente, no tenemos confianza. Hasta para dejar una bolsa ahí encargada, a ver, chécale, no sea que le hayan quitado algo, para ir al mecánico, le dice el mecánico, oye, tiene esto. Y uno dice, ¿será? No me suena bien. ¿Qué situación esta, verdad? Pero bueno, pero bueno, ¿qué le hacemos? Así tenemos esta cultura, debemos empezar a ser más confiables para los demás. Primero para nosotros mismos y ya después para todo el mundo, porque sí, esto de la báscula no debería ser, ¿no? ¿Por qué? Si la Profeco debe hacer aleatoriamente una revisión a los locatarios y ellos deben de cumplir, a lo mejor por algún problemita, uno que otro no lo haga, ¿no? Alguna deficiencia en la maquinaria, yo qué sé. Pero mire, a este punto tenemos que llegar de poner una báscula. En las gasolineras, ¿qué le dicen también? Litros de a litro, venga y mida a la gasolina. ¿Por qué? Por la desconfianza que tenemos ya ancestral hacia todo y hacia todos.